Todos los días en Carrefour, 12 cuotas sin interés en muebles de jardín. Crea tu mundo exterior. Carrefour, la calidad que querés al precio que necesitas. Dos delincuentes asaltaron un comercio de calle Constitución al 600. Ayer a las 8 de la noche yo estaba prácticamente cerrando. Para una moto, ingresa el acompañante de la moto, sacado totalmente. Me arrebata la computadora del escritorio, yo me abrazo la computadora, saca un revólver. Por supuesto que largué la computadora, se llevó la computadora y el celular. Toma de rehén. Descartan que haya ingresado con fines de robo. Lo dijo en diálogo con Dulce Bamardo, el defensor oficial Diego Araujo. Está descartado en forma terminante en el presente caso, que este chico ingresó no con fines de robo y tampoco con fines de índole sexuales, por ejemplo. Con lo cual eso quedó absolutamente descartado. Hoy partió el último micro con los rezagados del recital del Indio Solari. Hoy la empresa, productora del espectáculo, nos manifestó que hoy iba a poner el último micro que salía a la una. La productora se hizo cargo. Y en una parte se hizo cargo y bueno, ahora vamos a resolver el resto. El municipio se hizo cargo entregando pasajes. Todo listo para la edición número 45 del Museo de Arte Sacro. Y estamos, bueno, en el momento final de la curaduría de la muestra. Es una muestra muy especial porque tiene pintura digital, pintura, textil, objetos. La verdad que estamos sorprendidos de las materialidades y de las variantes. Muy rica decimos a la vista. Muy rica la vista. Todos los días en Carrefour. 12 cuotas sin interés en muebles de jardín. Crea tu mundo exterior. Carrefour. La calidad que querés al precio que necesitas. Carrefour. La calidad que querés al precio que necesitas. Una calidad que querés al precio que necesitas. Carrefour.